Bueno, fue una agenda muy amplia, esta es la cuarta reunión desde esta administración, la segunda en este año, en donde se evalúa en primer término nuestra presidencia en el mes de enero del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el importante papel que allí desempeñó Uruguay con el embajador Elvio Rosselli. Luego se vieron varios aspectos de las cuestiones del MERCOSUR que tienen que ver con la importante agenda comercial exterior, varios pasos que dará nuestro presidente en los próximos tiempos y también se vieron algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones de conflicto y misiones de paz como puede ser la de Haití, la cual se seguirá evaluando en base al cumplimiento del calendario que oportunamente se acordó. Los pasos se vienen cumpliendo, aunque un poco diferidos en el tiempo y bueno, también hay algunas situaciones complejas en África que estuvieron sobre la mesa. ¿Cuáles son las prioridades en estos meses del gobierno? Mejorar la interna del MERCOSUR y proyectarnos como plataforma, en particular con la Unión Europea, pero también hay una serie de regiones en las que el MERCOSUR debe incursionar y hacer de esa forma una plataforma común de inserción internacional. Bueno, en los términos generales sí hay consenso y se ve un mejor clima dentro del MERCOSUR que ojalá viabilice estas expectativas. ¿Cuáles son las medidas que usted mencionaba respecto al Presidente de la República que va a estar adoptando en los próximos días? No sé si puede llegar a detallar alguna de ellas en cuanto justamente a esta reunión en el MERCOSUR. Bueno, se están dando intensas reuniones con diferentes actores y habrá instancias en Bruselas que facilitarán la posibilidad de que los países del MERCOSUR oferten en concreto sobre las negociaciones MERCOSUR-Unión Europea planteos ya más acabados. Puntualmente lo que tiene que ver con las misiones de paz, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Haití, ¿qué pasa también en otras zonas de África? En Haití hay un plan de retirar los contingentes que se viene implementando y hoy Uruguay tiene solo 250 efectivos de 1.200 que tuvo en su momento. La idea sería que en octubre culmine la presencia de los efectivos, pero como dije hay un retraso por lo menos de dos meses en la agenda que se venía cumpliendo y que ha dado pasos importantes, pero hay que ajustar en una evaluación estratégica cuál es el carácter de la ayuda que pueda necesitar Haití una vez que la nueva presidencia asuma y conforme su gabinete. Esta es la segunda reunión que llevamos a cabo. En un ambiente de intercambio de ideas, creo yo, con mucha prolijidad, con bastante densidad y por lo tanto satisfecho. Los temas naturalmente son distintos, un tema es Urundi, otro tema es Haití, otro tema es la negociación de Uruguay con el Mercosur, dentro del Mercosur y con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, el mundo y sus alrededores, como decía la senadora Sabiera al salir. Es decir, es muy útil este intercambio, luego cada uno de nosotros que venimos en representación de nuestro respectivo partido político, trataremos de transmitir del modo más claro, de la manera más, diría yo, expresiva posible, lo que aquí se ha discutido y aquello que hemos coincidido, aquellos puntos fundamentales en los que hemos coincidido. Creo que es importante que el país haga este ejercicio, nosotros estamos reconocidos en este sentido a la política que sigue la Cancillería en este tema, haber abierto a las demás colectividades políticas el diálogo internacional y creo que los temas de hoy, bajo presidencia uruguaya del Consejo de Seguridad, ha habido un informe, hemos expresado nuestra satisfacción por ello, tiene Uruguay hoy la presidencia del Mercosur, le toca presidir estos primeros seis meses, tiene por lo tanto una responsabilidad crecida, una responsabilidad mayor y también hemos tratado precisamente de aportar entre todos ideas, conceptos, para que esa política coloque al país en ese concepto clásico de gran presentador de ideas. Yo decía simplemente que al poder de los grandes, como Argentina y Brasil, nuestros socios mayores, Uruguay también presenta el valor de sus ideas. A mí me parece que lo más importante de estas reuniones es que se hagan, porque cuando el Ministro ingresó a la cartera de Relaciones Exteriores, anunció que quería contar con el apoyo de los partidos políticos para hacer una política de Estado. Eso se ha anunciado muchas veces, pero muy pocas veces se ha cumplido. Nosotros lo que estamos observando, Didio Perti dijo que esta es la segunda reunión, pero en realidad es la cuarta que hacemos con el Ministro, las dos primeras eran más amplias, ahora tenemos reuniones más restringidas, también porque lo sugerimos nosotros mismos para tener un diálogo más fluido, y se están cumpliendo, no solo se están cumpliendo, se van a seguir cumpliendo, y las sugerencias que hemos hecho aquí o allá, no todas de ellas por supuesto, pero el grupo de la Cancillería las ha adoptado y las ha llevado adelante. Es decir, estas reuniones son reuniones en las cuales la Cancillería nos informa cuáles son los temas que tienen en tapete, lo que tienen que ir resolviendo, nosotros escuchamos, damos nuestras ideas, no se deciden cosas, pero si se conversa a fondo los temas, y si hay cosas en las que no estamos de acuerdo, las conversamos a fondo, no se decide nada, pero nos enriquece mucho, enriquece mucho a quienes participamos en representación de los partidos políticos, porque después nos permite volver a los partidos, y si hay algo con lo cual discrepamos con la política del gobierno, les explicamos el porqué, les explicamos por qué es que el gobierno está tomando este camino o este otro, y eso es de una enorme utilidad. Si se quiere crear una política de Estado, yo diría que este es el camino para hacerlo. En Cancillería se está haciendo, y sería muy bueno que otros ministerios tomaran el ejemplo también.